Buenas tardes a todos. Somos Emprende por el Mundo, una iniciativa de Mundo Spanish y CEX para apoyar a emprendedores españoles que estén pensando en ampliar sus fronteras. Para ello está con nosotros hoy el sevillano Carlos de Ori, emprendedor español en Berlín, que es CEO de Housepreneurs.com, una incubadora para emprendedores en Berlín y también CEO de Happy Low Cost. Además ha fundado Startups Mansion y Pen Entrepreneurs Miami, dos programas que unen también alojamiento e incubación para proyectos, pero en Nueva York y en Miami. Os dejamos con él, recordad que podéis hacer vuestras preguntas en esta misma página y nada, empezamos con Emprender en Berlín. Buenas tardes Carlos. Buenas tardes Berlín, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias Berlín por la presentación y muchísimas gracias por invitarme aquí a poder compartir con todos las experiencias vividas hasta ahora, tanto en Berlín como en otras ciudades. También hablar del tema del co-living que es muy interesante y sobre todo hablar del ecosistema emprendedor de Berlín, cómo es, qué diferencia hay con otros, etc. Pues bueno, si queréis lo primero que voy a hacer es presentarme un poco, contar un poco qué he hecho hasta ahora, contar qué cosas estoy haciendo ahora y luego también hablar del tema del co-living. También puedo hablar un poco de diferencias que he encontrado trabajando desde Berlín con el ecosistema de emprendedor, comparándola con Nueva York o con Miami. Y luego, bueno, si tenéis alguna pregunta, como bien ha comentado Berlín, pues podéis escribirme y os resolveré lo mejor posible. A ver, voy a compartir con vosotros una presentación que tengo preparada. Presentación, perfecto. Vale, editar. De acuerdo, bueno, lo primero que os animo a todos, ¿vale? Es que, bueno, que me agreguéis en lo que os pueda ayudar, pues bienvenido sea. En mi LinkedIn me llamo Carlos Dori Gordillo. Y, bueno, ahí podéis ver, pues, todas las cosas que he organizado hasta ahora, las empresas que estoy llevando, contactos que tendremos en común. Y os animo a todos en todo lo que os pueda ayudar, pues, pues se han bien ido. Bueno, como bien ha contado Berlín, bueno, yo he organizado diferentes experiencias, ¿vale? Siempre comienzo hablando, que tengo muy buenos recuerdos, no sé si conocéis, pero lo comento yo. Una experiencia muy buena que se llama Startup Bus. Desde aquí mando un saludo a Pascual Aparicio, que es uno de los organizadores. Y, bueno, ¿Startup Bus en qué consiste? Pues una experiencia donde, bueno, seleccionan a 20 emprendedores de cada país, en un autobús, durante 3-4 días, direccionan un evento muy importante, van creando una Startup. Gente que, bueno, que no nos conocíamos. Yo tuve la fortuna de ser uno de los emprendedores que seleccionó por el equipo español. Y, bueno, ese año la ruta fue Barcelona-Niza-Venecia-Viena, con eventos finales en Pioneer Festival, que se llama, y fue una experiencia alucinante. Y todo surge aquí. Siempre comienzo hablando de Startup Bus. ¿Por qué? Por aquí me di cuenta lo mucho que se puede aprender cuando estás rodeado de gente muy buena. Claro, en tan poco tiempo. El hecho de estar cerca de diseñadores, programadores, gente de marketing. Esto duró solo cuatro días. Fue hace ya dos años y medio, aproximadamente. Y, bueno, eso me di cuenta lo mucho que se puede aprender. Y aquí, pues, conocí a Pascual Aparicio, que era uno de los organizadores, y también a uno de los participantes, que se llama Ignacio Hojas. Y le comenta a Ignacio Pascual, imaginaos lo que hemos aprendido aquí en cuatro días. Si creáramos un espacio para emprendedores, una casa, en un ecosistema de emprendedor potente. Y, bueno, fue cuando empezamos a crear Startup Mansion. Todavía podéis ver la página web startupmansion.com. Una experiencia bastante chula. Al principio solo creamos una landing page para realmente ver si la gente tenía interés en participar en una experiencia de este tipo. Y la verdad es que parecía que sí, porque, bueno, recibimos más de 750 inscripciones en dos meses, tres aproximadamente, de gente de todo el mundo, sobre todo españoles. Y la verdad es que estuvo muy bien. Una vez que vimos que esto tenía sentido, empezamos a preparar el programa, a hacer entrevistas a la gente. Y, bueno, hace dos años, lo último pasa muy rápido, organizamos la experiencia octubre, noviembre, diciembre y salió bastante, bastante bien. Oprendimos muchísimo. Y, claro, el valor que realmente se aporta en este tipo de experiencias es la selección que haces de la gente, los participantes, o sea, todo lo que pueden aprender entre ellos. Y luego todos los advisors, eventos que les podamos presentar, inversores. O sea, tuvimos un demo, estuvimos, digamos, al final de los tres meses, organizamos un demo day en un espacio súper chulo de coworking. Y todos los participantes nos pudieron presentar ahí el proyecto entre inversores. Visto que esto tenía sentido, mejorando los fallos que ya tuvimos, empezamos a organizar una segunda experiencia. Esta vez la organizé con mi amigo Ignacio Hojas. Y fue en Miami, se llamaba 10 Entrepreneurs, 10 emprendedores en inglés. Y, bueno, una de las locuras que hicimos en su momento, que nos equivocamos un poco, fue en que, o sea, la experiencia de Tartamásis fueron 32 participantes. Y, claro, fue un poco caos el hecho de poder encontrar una casa para tantas personas. Esta vez bajamos a 10 emprendedores, alquilamos un chalé, tuvimos la suerte de poder contar, por ejemplo, con Juan Merodio, que estuvo con nosotros 4 o 5 días ahí en la casa conviviendo con nosotros. Estuvo también Luis López de la INET, estuvo Javier Lillo conviviendo con nosotros como los emprendedores, que es un inversor bastante importante en Valencia. Fue una experiencia muy enriquecedora. Y, por último, después de Startup Mansion, que muchos seguramente pudisteis conocer, me he dado cuenta, perdón, que he puesto otra presentación. Bueno, ahora la cambiaré después. Bueno, pues, organizamos la experiencia de Hausperner Berlín. Hausperner, ¿qué es? Casa para emprendedores. ¿Cómo surgió esto? Pues, luego me enseñaré un ranking muy interesante, pero, básicamente, bueno, yo quería organizar otra experiencia y no sabía qué ciudad. Y estuve viendo, pues, un ranking que sacaron de las ciudades con el ecosistema emprendedor más potente. Entre las dos mejores ciudades de Europa estaban Londres y Berlín. Berlín tenía la clara ventaja de que el coste de vida, el coste de alquilar una casa, era muchísimo más barato. Y, bueno, no lo dudamos, creamos de nuevo una landing page. Podéis meteros en Hausperner.com. Y empezamos a recibir solicitudes. Creo recordar que al final fueron más de 500, 480, aproximadamente, o 500. Y, bueno, el Startup Mansion lo organizamos en octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Contamos con la ayuda de Juan Domínguez, que nos ha ayudado muchísimo. Julián Lape, en fin, muchísimos advisors que hay toda la vía en la página web. Mucho más que tenemos que actualizar. Que, bueno, al final aquí lo que se trata es aportar al máximo, que la gente aprende al máximo en poco tiempo. Y que al final sea una buena experiencia y que pueda aprender muchísimo. Voy a poner la otra diapositiva, ¿vale? A ver qué salga de esta. Vale, es importante luego, si tenéis alguna duda, mientras voy poniendo esto, ¿vale? Que vayáis preguntando por Twitter o por el canal de Cex.es. Voy a ver si esta es esta la que está bien. Voy a ver, a ver, usar pantalla completa. Diapositivas. Vale, si no, lo que voy a hacer, como no lo encuentro ahora mismo, ¿vale? Voy a compartir lo que es la pantalla entera y pongo ya la presentación directamente a mí. Comparto toda la pantalla, así luego os puedo hablar de otras experiencias, ¿vale? Bueno, es importante, entre lo que os voy a comentar hoy, hablando de la ecosistema de emprendedores de Berlín y espacios de co-living, hay una página muy chula que descubrí el otro día que se llama Startup Retreats, ¿vale? En .com. En esta página podéis ver muchísimos espacios de co-living, co-working que hay alrededor del mundo. Tanto espacios permanentes, ¿vale? Es decir, casas que hay siempre para emprendedores, como espacios, o sea, experiencias pop-up, que le llaman. Es decir, que se crean por un tiempo limitado de 10, 20 o 30 días. Por aquí bajando podréis ver diferentes experiencias que hay desde Colombia, Brasil, Mallorca, Marruecos, Italia, en fin. Diferentes partes del mundo. De hecho, he tenido muchos compañeros aquí en Fuerteventura, también hay en Alicante. Y está muy bien, o sea, porque realmente lo que estaba contando antes, de hecho hoy he visto un vídeo de eso, de que tú cuando, claro, si tú quieres aprender muy rápido y quieres aprender de gente muy buena, lo mejor que puedes hacer no es nada nuevo, es lo de arte de gente muy buena. Y aquí pues van emprendedores, van muchos digital nomads que les llaman. Son personas, pues eso, que trabajan muy bien como freelance o bien que trabajan en startups. Y están viajando por el mundo y puedes adquirir cada uno de ellos, pues, bastante experiencia y aprender muy rápido. O sea, aprender mucho de marketing, de programación, de diseño. Está bastante, bastante bien. Bueno, de hecho, en su momento contactamos nosotros con algunos de Bali. Ya os contaré porque la siguiente experiencia, vamos a poner, que queremos organizar es en Bali. No sabemos todavía, la fecha está por definir, ¿vale? Pero seguramente sea en mayo. Voy a ver si esta es la... Vale, aquí lo tengo, ya lo he encontrado. De acuerdo, bueno, pues, ¿por qué Berlín? Voy a hablar un poco de la cosicidad de emprendedor de Berlín, que supongo que muchos habéis venido aquí a escucharme. Berlín, ¿vale? A grandes rasgos, que lo he puesto ahí en negrita, es una ciudad bastante barata, que es muy importante. Es decir, ciudades con ecosistema emprendedor potente y que estén a menos de tres horas de vuelo de España, yo diría que no hay muchas. O sea, están ahí cobrándose, está París, está Ámsterdam, está Londres, está Berlín. Y sin duda alguna, entre todas estas, Berlín es la que tiene el mejor ecosistema emprendedor. Además, por la experiencia que hemos tenido allí organizando, vamos a poner, el tema de eventos funciona bastante bien. Es decir, comparándolo con Londres, que estuve viviendo cinco meses, comparándolo con Nueva York, no tienen nada Berlín que enviar a Nueva York. O sea, prácticamente todos los días hay un evento interesante. Y una cosa muy buena, que lo pongáis también ahí abajo, es que todo se habla en inglés. O sea, hemos tenido, no sé si era la suerte o tal, pero os puedo asegurar que el 95, si no, el 99% de los eventos para estar relacionados con el mundo de emprendimiento son en inglés. Esa es una ventaja muy buena, porque aunque estemos en un país, todos sabéis que se habla alemán, la mitad de la gente de Berlín es extranjera, lo cual tiene esa ventaja, que cuando vas a un evento puedes hablar con todo el mundo en inglés. De hecho, cualquier persona en la ciudad, incluso persona de 60, 70 años, puede hablar perfectamente inglés. Está muy cerca de España, ¿vale? A tres horas de España, que lo he comentado antes. Antes, el ranking del emprendedor, que luego enseñaré, está en atrás. Bueno, de hecho lo puedo enseñar ahora. No sé si, supongo que muchos lo conocéis, ¿vale? Pero aquí en esta página, que se llama compass.co, y ya vi por otro vídeo que una chica compartió, un chico. Quiero recordar, Berlín vemos que está en la novena, seguramente este año suba alguna posición. En Europa podéis ver que está solo Londres por delante, ¿vale? Y luego, bueno, está París, está Moscú, está un poco lejos. Y bueno, luego, si realmente queremos comparar, si buscamos algo muy, muy barato, Bangalore, pues lo tenemos ahí también entre las primeras posiciones. Pero bueno, a mí, por ejemplo, me gusta estar cerca de casa, cerca de gente que hable bien inglés, y Berlín es algo muy interesante. Seguramente suba impuestos en el ranking. Berlín, de hecho, en esta página de compass.co, ¿vale? Hace muy buenas comparaciones y habla de diferentes startups muy potentes que han surgido en Berlín. Por ejemplo, el tema de Zalando, que todos conocéis que ahora están empezando aquí a sacar anuncios de la televisión, el tema de moda. Rocket Internet, ¿vale? Un company builder que crea startups por un tubo, lo cual el modelo comparto mucho, es decir, cosas que tienen sentido aquí, vamos a ponerlas, hacerlo funcionar en este otro país con mucho dinero. Está SoundCloud, está Google, en fin. Muchísimas empresas muy buenas que están basadas en Berlín. Y además, pienso que es algo muy bueno que vas a muchos eventos y conoces a gente que está trabajando en estas empresas. Entonces, claro, te haces una idea realmente de todo el potencial que hay detrás, de la cantidad de equipos buenos que están creando en Berlín y de lo mucho que puedas aprender en estos eventos. Porque al lado tuyo está sentado gente que o bien trabaja en Google que ha venido a Londres a un evento de SoundCloud o gente de SoundCloud que es el CTO de la compañía. En fin, gente bastante potente. Y además, lo bueno, que tuvimos la suerte nosotros en Housepreneur, ¿vale? Que la Embajada Española de allí, de Berlín, ¿vale? Que se portó bastante bien con nosotros, nos invita a un evento y tal. Nos llevó a una charla del mismo CEO de Fudora, parecido a Just Eat, a la nevera roja, ¿vale? Fudora. Pues el mismo CEO nos dio una charla. Y una cosa muy buena que él nos comentó es que en la ciudad de Berlín puede encontrar gente de cualquier país del mundo. Es decir, imaginaos, quieren abrir, imagínense, Colombia, por ejemplo, ¿vale? Para empezar a repartir comida desde allí. Pues en Berlín pueden encontrar a gente de Colombia que conozca cómo es el mercado allí, temas de marketing, etc. Y eso solo dice que por su experiencia puede encontrarlo en Londres y en Berlín, en Europa, no en otras ciudades. En Londres es tres veces más caro el salario. Una persona cobra 2.000 en Berlín, se acerca a los 6.000 en Londres. Y claro, y en Berlín pues puede tener a muchas personas de muchos países africanos trabajando en la empresa. Eso lo encuentra en Berlín. Algo importante también a tener en cuenta si queremos reclutar, bueno, talento para nuestra empresa, para nuestra startup. Además, muy importante, dice aquí, what are the biggest and most important players in Berlín ecosystem? Pues Berlín tiene la suerte de que, bueno, hay empresas bastante potentes, aceleradoras, compañías que lo están haciendo muy bien. Aquí podemos encontrar a Seles Pringer de Pro & Play, que es una aceleradora que selecciona proyectos varias veces al año y le mete dinero. Hacen eventos muy interesantes. Está JoesNow, esta también se encuentra Startup Bootcamp, Microsoft Ventures, Sipcamp, en fin, una serie de empresas y de compañías que a la vez que organizan eventos, ¿vale? Ellos aportan muchísimo al ecosistema emprendedor de allí. Yo hablo mucho de la parte de Startup, ¿vale? Que es lo que a mí me pilla más de cerca. Para empresas supongo que funcionará igual porque está, por ejemplo, SAP, SAP, que todos conocéis, que tiene varias sedes ahí en Berlín. O sea, ahí tienen oficinas impresionantes, también hacen eventos muy buenos y puedes llegar a conocer a gente en esos eventos que, bueno, es que yo por lo menos aquí en Sevilla, donde estoy ahora mismo, que me he trasladado unos meses, no se puede encontrar, es obvio. Hay que estar donde están los mejores. Y en Berlín lo están por las propias experiencias. Y luego he puesto aquí que aparte de ser un gran profesional en muy buena persona, William Lappe, ¿vale? Que podéis encontrarle en LinkedIn, en Internet, que también es una de las personas que aporta más al, bueno, desde la parte española, por lo menos, el sistema emprendedor de Berlín. tuvimos la suerte de escucharle no solo en la casa, en la casa Housepreneur, una conferencia, en un evento que, un taller que tuvimos, sino también en este evento que organizó la Embajada Española, el que nos invitó a todos los proyectos de Housepreneur. Y habló sobre todo eso, de cómo hacer negocios en Berlín, doing business en Berlín. Así que yo os animo a todos personalmente, si tenéis alguna duda, alguna, algo interesante, alguna pregunta que tengáis sobre Berlín, ¿vale? Pues escribirle porque es un crack y sabe de todo y de hecho, precisamente, él se encarga muchas veces eso de muchas empresas que quieren internacionalizarse y basarse ahora en, también tiene una base en Alemania, contactan con él porque sabe de todo desde leyes hasta el día a día. Lleva ya bastante tiempo y es nacido en Alemania y ha vivido en España muchísimo tiempo. O sea, habla español perfectamente. Así que os recomiendo. Bueno, aquí tenemos el tema de los equisistemas emprendedores. El Nueva York, ¿vale? Para contar un poco también de la experiencia que nosotros organizamos en Startup Mansion, es una ciudad, por supuesto, bastante buena. De hecho, aquí la ponen la segunda en el ranking, ¿vale? Problemas que tiene, como todos sabéis, bueno, por ejemplo, para los españoles el tema del visado, es decir, no podemos estar más de tres meses y de hecho, si estáis tres meses, como me pasó a mí en su momento, por contar una anécdota rápida, os puede pasar que la próxima vez que entréis, por lo menos a mí por joven, piensen que la última vez estuve trabajando y, bueno, me entraron al cuartillo, como se dice, no muchísimas preguntas. Es decir, a no ser que tenga envisados, den trabajo o tal, es bastante complicado. Lo veo más Nueva York como una experiencia de eso, de ir para allá uno, dos o tres meses, aprender, empaparte y tal, pero no veo necesario irte allí porque si quieres crear un equipo en tu empresa, en tu startup, en Estados Unidos, siempre va a ser mucho más caro. Y que hablar de Silicon Valley, que no pienso que esté sobrevalorado, pero relación calidad-precio, eventos, talento-precio, lo veo carísimo, no lo veo en el número uno. Y, bueno, Los Ángeles Bots no lo conozco. Tel Aviv es algo interesante, ¿vale? Para comentaros un poco así de diferente cuestión de emprendedor. Tengo gente que ha estado allí en alguna emisión especial que me organiza la Cámara de Comercio, algunos que ha estado viviendo algunas semanas y cada vez, lo bueno de Tel Aviv es que hay muchísimo dinero allí. Hay desde muchísimos bancos, muchísimos business angels y, de hecho, aquí en tema de talento podéis encontrarlo entre una de las primeras. Luego se encuentra Londres, que ya he hablado de ella y, bueno, Berlín, sin duda alguna, nosotros volveremos, de hecho, estamos pensando en organizar una nueva experiencia más corta en el tiempo, pero estamos pensando en organizar otra porque, bueno, lo que es la infraestructura, la base, los contactos y tal, ya los tenemos creados allí es una muy, muy buena ciudad. París, tengo familia allí y es una locura de ciudad en cuanto a ciudad muy bonita. No conozco en cuanto a temas de startup emprendimiento. El problema principal que tiene, estoy leyendo varios artículos sobre ella, es que la mayoría de los eventos, al contrario que en Berlín, que son en inglés, allí son en francés y, pues, quieras o no, es un problema porque, bueno, aunque luego el networking allí puedes hacerlo en inglés con otras personas, claro, el tema de los eventos, las charlas y tal, los talleres, todos son en francés y si no sabes francés, pues no te vas a enterar de casi nada. Entonces, pues, en ese sentido lo recomiendo. Y, bueno, voy a hablar un poco de, terminar de hablar de Housepreneur, ¿vale?, de lo que hemos estado y que hemos estado en Berlín. La siguiente experiencia que estamos preparando, que muchos se preguntan por qué aquí, es en Bali. Bali, yo la veo como una experiencia más no solo profesional, sino también personal. Bali últimamente se está convirtiendo en una isla, ¿vale?, porque está en Indonesia allí, pero una isla, un archipiélago de islas y tal, que, bueno, hay muchísimos digital nomás, es decir, gente con startup, hay muchos freelance, que para ahorrar gastos, pues, se van allí porque, claro, en Bali, pues, hay casas muy baratas, contratar a diseñadores, curiosamente, y son buenos, vale 200 euros al mes, el tema de comida, por supuesto, es muy barato. Hoy he leído una noticia, me pareció muy interesante, que el fundador de GoPro empezó GoPro allí en Indonesia, en Bali, él era surfero y empezó allí a desarrollarlo con amigos suyos de Bali y, claro, el coste era mucho más barato, luego ya después se mudó a Los Ángeles allí y continuó allí, pero surgió en Bali y seguramente, estoy seguro, que de aquí a un futuro hay muchísimas empresas que se van a instalar allí porque el hecho de, yo supongo, imagino que me encanta eso, una empresa, una startup que está empezando, decir, venga, vámonos a crearse, vamos a montarnos una aventura allí, alquilamos una casa, un espacio y nos centramos en esto, o sea, calidad de vida muy buena, todo muy bueno y, no lo sé, me invento, por mil, dos mil euros podemos estar aquí durante seis meses viviendo y construyendo esto y vamos a aprender bastante. Pues eso se está viendo muchísimo, de hecho, si buscáis en Facebook hay muchísimos grupos de Digital Nomad Valley, Entrepreneurs Valley y de hecho, voy aquí a compartirlo con vosotros, hay una página web que me presentó un chico que estoy hablando con él que se llama valleystartupers.com que no es nada nuevo, es decir, no es lo que está surgiendo ya sino que ya viene de lejos y es un ecosistema que por supuesto no es nada comparable al de San Francisco, Londres y Berlín pero cada vez está siendo mucho más grande para parecer que la página no carga. y bueno, están organizando eventos semanalmente de diferentes temas y lo veo muy interesante. De hecho, aquí en la página que os he presentado antes de Startup para Retreats varias experiencias aparte de la de Housepreneur que vamos a organizar nosotros y existen allí varias experiencias para emprendedores, hay varias casas como Woodvilla, ¿vale? También se encuentra Libit Space que tiene un espacio de coworking y están montando ahora casas también allí muy interesantes y seguramente van a surgir muchas más porque el tema del coche de vida, de contratar a gente es muchísimo más barato. El tema, la página la comparto aquí que antes no cargaba, creo que al final sí cargó. Va a listarte, pero os animo a verla porque, bueno, tiene hasta un foco incluido y exactamente y van compartiendo noticias interesantes porque, vale, lo veo como una experiencia, no una experiencia más, sino una experiencia interesante que, ¿por qué no? hay que vivir el hecho de estar en un paraíso. Voy a recopilar un poco toda la información, ¿vale? en estos 20 minutos que os he estado hablando y luego también, si queréis, podéis hacer preguntas aquí en la página, ¿vale? Que puedo ver las que hagáis. A ver, voy a poner la presentación. Vale. Es interesante, ¿vale? Voy a ir comentando mientras. Preguntas que me han ido haciendo emprendedores últimamente sobre el tema de Carlos emprender en Berlín es interesante. Me recomiendan más estar en Madrid, en Barcelona. Eso no es algo que no he hablado que es algo interesante. Que vuestra felicidad te pones en Europa, Londres, Amsterdam, París, Berlín, Madrid, Madrid y Barcelona. A ver, Madrid y Barcelona cada vez están siendo ciudades con el sistema aprendedor más potente. De hecho, pienso que Well Campus Madrid ha ayudado mucho, está ayudando mucho a que Madrid se convierta en poco a poco en un núcleo. Lo que pasa es que son muchos los factores que tienen que ocurrir para que Madrid o Barcelona se convierta en una buena ciudad como comparándola, por ejemplo, con Londres o Berlín, desde que más instituciones apoyen lo que es el emprendimiento hasta que se favorezca el tema de creación de empresas. Son muchos factores que crezcan en empresas muy potentes que ya están surgiendo y que puedan ayudar al resto. El hecho de que haya personas potentes que vayan a los eventos y entre todos podamos ayudar a que tanto Madrid, Barcelona y por qué no Valencia, Sevilla y otras ciudades se conviertan en un polo fuerte. Yo pienso que esto es un camino a largo plazo porque es muy complicado. O sea, Berlín no ha empezado a ser un buen ecosistema emprendedor este año ni el año pasado. De hecho, bueno, nosotros, yo en concreto llegué en septiembre el año pasado he estado de momento viviendo cinco meses allí pero Berlín ya viene desde lejos creando algo grande. No lo sé, mínimo cinco, diez años diría yo. ¿Estamos en el camino? Podría decir que sí. O sea, desde luego Madrid también ahora con el Mobile World Congress Barcelona parece que tiene semanas más fuertes que otras. Desde luego por la noticia y tal lo de los taxistas nos ayuda a que el Mobile World Congress se vaya, se siga desarrollando en Barcelona pero bueno, están saliendo muchas aceleradoras. Está aquí entra el tema polémico de si hay demasiado emprendimiento, demasiadas aceleradoras para un país como España. Yo pienso que sí pero bueno, mejor siempre que haya de más que de menos también hay que comentarlo. Entonces, bueno, en un futuro podría pasar. De hecho, nos vendría muy bien ¿por qué? Porque calidad de vida en España es muy buena. De hecho, siempre digo, hablando un poco de experiencia personal, que como en España en ningún sitio, bueno, también se está muy bien en Miami, ¿vale? Pero no sé, el coste de vida aquí es muy bueno, el salario es, o sea, la gente pues puede conseguir diseñadores, programadores más baratos que el norte, mientras más al norte vayas, menos sol va a haber y más caro va a ser todo. Por eso me hace mucha gracia cuando dicen que las mejores ciudades con mejor calidad de vida son Oslo, Dinamarca, Viena, no lo sé, me parece algo interesante, no sé quién hará esa encuesta, desde luego, algún gaditano no lo hará. Pero bueno, Madrid y Barcelona, ¿por qué no? En cinco o diez años me gustaría verlas ahí arriba, estoy seguro que alguna de ellas estarán en el top 20 dentro de poco. Solo hace falta que haya más, no solo instituciones, sino que realmente se apoye mucho más el emprendimiento, que todos creamos más en esto, que, o sea, si el Estado no puede crear empleo, hay que favorecer que las personas podamos crear empleo. Entonces, desde el tema de autónomos, impuestos y miles de cosas, eso hay que favorecerlo. Y desde aquí, bueno, en granito de arena que pueda aportar, pienso que esto es importantísimo. O sea, porque no es el futuro, es ya el presente, es el hecho de poder hacer que en España también se puedan crear grandes cosas. Sin ir más lejos, estuvimos con Hauspreneur en Berlín, estuvimos en las empresas de Zalando, que veis aquí, también estuvimos en Rocket Internet, estuvimos visitando varias de ellas y creo que, o sea, no me sé exactamente el dato, pero en Alemania ya, en concreto en Berlín, el 15-20%, mínimo era el 10, o sea, baila mucho la cifra ahí, pero mínimo era el 10 de los empleos, lo están creando ya las startups, que he dicho ya, bueno, casi considero que Zalando y algunas grandes no son startups, son empresas. Pero lo que nos hace ver realmente que esto cada vez va más, que en el futuro cada vez los empleos duran mucho menos tiempo y que, bueno, que en España deberíamos de crear algo grande porque si no el talento se va a ir fuera. O sea, aquí hay empresas que siguen pensando antiguas como empresas y realmente yo pienso mucho más como startups, el hecho de lo típico validar algo y creando diferentes modelos de negocio y, bueno, y debería ser así. Bueno, os animo a todos también porque ahora mismo está abierto el plazo, ¿vale? Yo he contado antes que fui participante de Startup, ¿vale? La experiencia que dan emprendedores en un autobús. Ahora tengo la suerte y la fortuna de poder ayudar a que esta experiencia se produzca. O sea, está Pascual, compañero Pascual, yo estoy organizando también esto, lo que es el equipo español y es algo muy, muy bueno, como comenté antes porque, bueno, ahí me di cuenta, empecé a ver, bueno, yo también aparte participo en otras experiencias tanto de Reimprende de Cruzcampo, diferentes minas de gradora o programas de emprendimiento y sin duda Startup va a un nivel más allá porque conoce a gente de muchísimos países, o sea, por contar anécdota algo rápido, nosotros competimos contra los italianos en Venecia en medio de una plaza impresionante competiendo en pitch. Al final, nosotros, el proyecto que creamos llegamos a la final del Pioneer Festival y allí, bueno, pues hubo eventos interesantísimos. Startup Bus, este año el evento va a ser en Colonia, en Alemania, ¿vale? En el evento Pirates Summit, creo que se aclaró, sí, Pirates Summit y es la primera semana de septiembre, o sea, está abierto el periodo de inscripción y si os gusta el tema de co-living, co-living o co-busing, como diría yo, de compartir experiencias chulas que al final la palabra que me gusta a mí en la vida es la palabra experiencia porque es lo que nos llevamos en esta vida, pues esta es una de ellas. El tema de Startup Bus, dicho, el tema de LinkedIn, importante, todo lo que os puedo ayudar, yo muchas veces estoy en Sevilla, en Barcelona y por ahí podéis leer, si os metéis en mi LinkedIn, que pongo de, si te apetece tomarte una cerveza, manda un mensaje porque es otro de mis aficiones. El hecho de conocer a gente y apoyar, juntarme con gente muy buena porque al final eso va a ser una relación muy, muy, y bueno, si quieres, podemos abrir la, me ha comentado antes Beatriz, creo que tienes alguna pregunta y tal, voy a dejar de compartir esto, a ver, no sé si escuchará bien todo lo que he comentado, si no, puedo ir hablando de algo interesante también mientras, a ver, voy a ir comentando de otras páginas, Carlos, estamos esperando a que Bea se conecte, danos un segundo, y tú vete contando que seguro que lo que cuentas es muy interesante. Vale, perfecto, bueno, pues voy a contar cosas interesantes, bueno, páginas, que esto nunca se hace en webinar de esto y la verdad, voy a compartir la pantalla, creo que la he quitado, a ver, compartir pantalla, vale, aquí toda la pantalla, vale, perfecto, bueno, pues voy a hablar rápido mientras tanto de que nunca hemos, yo por lo menos nunca he escuchado hablar de esto, que tenemos en marcadores, vale, en favoritos, hay páginas muy, muy, muy interesantes, la mayoría, el 99% mía son, son, bueno, cosas relacionadas con un tema de startups, no he hablado también que si alguien de los que está escuchando y tal, tiene una empresa, una startup relacionada con el mundo de los viajes, vale, uno de los proyectos, ahora mismo estoy centrado en dos startups, una que he comentado ya que es Housepreneur y la segunda se llama Happy Low Cost, vale, no sé si la conocéis, pero la verdad es que cada vez va muchísimo, muchísimo mejor, básicamente lo que hacemos es compartir vuelos muy baratos, es similar a un guía a los viajes, los piratas, la posibilidad, en fin, hay alguna muy conocida que se llama Urban Spiraten en alemán, y bueno, están ya facturados y eso es lo que quiero hacer yo, de hecho, bueno, como ves ahí, autopublish, en Happy Low Cost, la experiencia de Bali, y te gusta viajar y eres emprendedor. En esta página, bueno, ahora mismo estamos creciendo un 10% semanal, va bastante, bastante bien, tanto en tráfico como en usuarios como en facturación, a principios de enero teníamos 38.000 fans en Facebook y quiero recordar que ahora tenemos ya 135.000 aproximadamente, o sea, perdón, 151.000 fans, o sea, que está subiendo bastante, bastante bien y si os gusta volar a Nueva York o aquí a Estados Unidos por 222 euros o no sé, hacer viaje muy barato a Los Ángeles por 280, seguramente os interese esta página, de hecho, para los emprendedores que les encanta viajar, os animo que, hay que lo metáis, de hecho, estamos buscando programadores porque queremos lanzar una aplicación móvil, así que vamos a tope. Dicho esto, páginas interesantes para emprendedores, muchas seguro que ya las conocéis, pero bueno, aquí comparto alguna de vosotras, alguna de estas, tech.eu, vale, está en inglés, pero bueno, así nos sirve para, para, bueno, mejorar lo que es el idioma y es muy, muy interesante, de hecho, es una casualidad que están hablando ahora mismo de, empezando, se está convirtiendo en top 5 startups del mundo, vale, más páginas, Novabriff, que de hecho, tuve la suerte en Salomí Empresa, puede ser, sí, de escuchar a Jaime Novoa, creo que es el que lleva la página web y hablan, o sea, tienen noticias tanto, en español como en, de una ascensión también en inglés y la verdad es que se nota que cuando, supongo que Jaime lo tendrá, tiene contactos muy buenos, la información que puedes dar es en primicia y bastante clara, aquí por ejemplo nos va a perder el tema de la roja. Una herramienta muy interesante que puedo compartir con vosotros, que había, hay muchas personas que me habéis preguntado, hay una página muy buena, vale, que se llama Adespreso para todos aquellos que os queréis anunciar en Facebook Ads, vale, es alucinante, estamos consiguiendo ahora mismo click a dos céntimos a nuestra página web, o sea, si tenéis, si queréis validar vuestro mercado, si hay una empresa, si hay una startup, vale, esta herramienta es alucinante, ¿qué es lo que hace? En un tweet explicado, yo, bueno, en un tweet, es un poco complicado comprarme un tweet, básicamente está sincronizado con Facebook para crear anuncios de Facebook, ¿vale? Y bueno, si queréis crear, imagínate que queréis ver qué imagen funciona mejor, qué texto, qué audiencia, pues podéis colocar aquí tres imágenes, tres textos, por ejemplo, y tres audiencias diferentes y os crea tres por tres por tres, 27 anuncios y podéis ver cuál foto funciona mejor, qué texto y qué audiencia y así podéis conseguir, pues bueno, clics muy baratos y esto es lo que nos está ayudando a crecer tanto en Happy Look O's. Bueno, si tú me cortas cuando llegue. Bueno, Carlos, nos ha llegado una preguntita de una usuaria, María Herrera, que si quieres te la leo y bueno, y ves, a ver un poco qué puedes contar. Bueno, María dice, tengo una beca Erasmus for John entre Peneus de tres meses de duración, ¿podría usar esta beca para estar en House Peneus Berlín? Pregunta, la primera. Claro, a ver, eso es importante, realmente, a ver, el tema de Young Entrepreneurs, si no me equivoco, ¿vale? Básicamente es eso, puedes trabajar en una startup, suelen ser startups, en diferentes ciudades, en un país que no sea el tuyo, en este caso estaría muy bien para una española irse a Alemania, Berlín. El problema es que, claro, por ejemplo, nosotros en su momento intentamos que House Peneus pudiera coger este tipo de personas o bien prácticas que quieran mejorar tipo de becas, pero hace falta tener la empresa constituida más de dos años en Alemania para poder recibir a este tipo de personas de cada. Entonces, claro, por ejemplo, Zalando, creo recordar que puede acoger a gente. Hay varios espacios que sí. En concreto, nosotros House Peneus no podríamos por eso porque no tenemos la empresa creada desde hace más de dos años. Si sería el resumen. Pero bueno, hay empresas muy buenas y creo recordar si vas a Alemania te dan 690 euros al mes y por eso, por cuatro horas trabajando cuatro horas de lunes a viernes. Y bueno, hay empresas sobre todo que puedes aprender mucho trabajando en una startup, mucho más que en una empresa porque tú también puedes formar parte del día a día de la empresa y tomar decisiones. O sea, le animo a ir. Muchas gracias, Carlos. Luego te pregunto otra cosa. Dice, ¿qué puedo hacer si quiero trabajar para una startup fuera de España? ¿Fuera de España? Vale. Hay varias páginas, no me acuerdo ahora mismo el nombre, a ver si puedo encontrar por aquí ahora mismo una. Para encontrar trabajo, de hecho, lo traía de una publicidad en Facebook. Bueno, aquí por ejemplo, en concreto, me sale esta, Berlín Startup Jobs, si estás interesada en esa Berlín. Vale, aquí, pues bueno, diferentes departamentos de temas de freelance, temas de internship, o sea, diseñadores, marketing de ventas. Aquí se publican muchos, eso, muchos puestos de trabajo y son, lo publican startups, ¿vale? De hecho, tienen, bueno, aquí 21.000 en Facebook, o sea, están bastante activos. Y aquí en concreto podía preguntar, yo siempre digo que Google es nuestro amigo, ahora mismo no me acuerdo de nombres de más, pero sé que hay varias páginas y hay alguna bastante conocida, no me acuerdo mismo el nombre, pero hay varias, eso que se están dedicando a startups que quieran, que están buscando personas, pues ofrecen los puestos de trabajo. Bueno, y cuéntanos, Carlos, el próximo destino de Housepreneurs, ¿cuál será? Pues, a ver, Housepreneurs, la idea es que sean, estamos organizando para que sea vali, ¿vale? Lo que pasa, o sea, también nosotros que realmente tenemos algo muy, muy bueno que hacemos, que nos copiamos de la competencia y algunos caen por ahí, es que en el apartado, cuando la gente se inscribe con nosotros, le hacemos la pregunta de, ¿en qué destino te gustaría que hubiera una experiencia de Housepreneurs? Entonces, claro, con esto realmente vamos descubriendo cuáles son los gustos de los emprendedores que les interesa de Housepreneurs y nos ponen, pues eso, ciudades de Nueva York, por ejemplo, también nos ponen mucho Bali, Singapur, Tel Aviv, Londres, ponen mucho, San Francisco, entonces, claro, en base a esto, pues viendo lo que a la gente más le gusta, pues estamos viendo, pues eso, donde podemos hacer diferentes experiencias. Estábamos viendo realmente si sería interesante Nueva York en verano, en agosto, que mucha gente nos está pidiendo o Londres, lo que sí es, de momento seguro, es que las próximas experiencias no las haremos tanto tiempo, de tres o cuatro meses, sino que serán de una o dos semanas, ¿vale? Algo más intenso, la gente en una o dos semanas puede aprender muchísimo y hay muchísimos eventos y todo se desarrolla eso en aproximadamente diez días. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por toda la información que nos has dado, yo creo que estos proyectos son muy, muy interesantes y que seguro que que alguien se apunta. Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito y nada, nos vemos pronto. Nada, muchísimas gracias a vosotros, Belén, y nada, cualquier pregunta que tenga la gente pues me puede escribir por LinkedIn o por Twitter sin problema. Venga, gracias por todo, Belén. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.